Luego de que fueran removidos de su área por no pasar el examen de control y confianza, siete policías municipales de Matías Romero esta mañana se manifestaron frente al Palacio Municipal, acompañados de por lo menos 40 uniformados más, para exigir aumento de salario. Se les comunicó por escrito en la sala de audiovisual, se les dijo que no había problemas, que no los iban a despedir como así venía el escrito de la Dirección Ciudad Pública, entonces se les iba a trasladar a otra área como vigilantes, pero no podían seguir siendo policías porque había un escrito y un mandamiento por parte de la dirección. Dijeron que no había problemas, que iban a entregar el uniforme el día de hoy, a las 8 de la mañana, que iban a hacer entrega del uniforme y pasarían a formar parte de una vigilancia para el municipio, mientras se prepararon e iban a la segunda etapa de la prueba de control y confianza. Pero hoy en la mañana nos encontramos que el Palacio Municipal pues está tomado. Ahora estas personas que no pasaron el control y confianza están inmiscuidos dentro de este grupo de policías, exigiendo ahora un aumento del 80% de su sueldo, prestaciones y demás cosas que ahí tienen pegados afuera del municipio. De acuerdo al asesor jurídico del municipio de Matías Romero, Alfonso Peralta Méndez, se habló con los siete policías y se acordó no despedirlos, pero sin removerlos en calidad de vigilantes, debido a que por ley, quien no apruebe el examen de control y confianza deberá ser dado de baja. Sin embargo, con la finalidad de no afectar a sus familias, se acordó solo cambiarlos de puesto y darles otra oportunidad de aprobar el examen. El cabildo autorizó a la síndica municipal y a la licenciada Lupita, que es la regidora de Hacienda, y fueron a hablar con ellos. Al parecer en una hora se reúnen con estos policías y, pues no sé, levantan una minuta, llegan a unos acuerdos. Legalmente, pues tampoco podemos nosotros dejar pasar el oficio de licencia pública. Es un mandamiento por escrito y se tiene que respetar. A pesar de esto, los policías decidieron organizarse y no aceptar el cambio, además de exigir un aumento del 80% en su salario, por lo que las autoridades negociaban con ellos sus peticiones para continuar dándole seguridad al pueblo. Informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa. MBM Televisión